Señores, fueron los que golpearon a Diego Pessoa y se fueron alegremente a Argentina. Estos son los custodios de Justin Bieber. Que entre paréntesis te cuento, en Estados Unidos, por un hecho similar, estuvieron todos condenados, estuvieron todos con un problema legal, nada más que por una lesión leve. Acá tenemos un robo calificado. Insisto, esto lo marca el propio juez Candela, no nosotros. Bueno, en Estados Unidos fue preso Justin Bieber, unas horas, por haber conducido un automóvil drogado y ebrio. Está claro eso. En Argentina lo único que le pesó fue que con el doctor Stinfal le pedimos, cuando se fue, un embargo, que la justicia por medio de la AFIP, que la AFIP hay que reconocer que actuó rápido, en 24 horas le trabamos 4 millones de pesos de embargo, y ahí hicimos algo. Pero a ver, el juez Diego Pessoa tiene que entender que está la sociedad argentina pidiendo justicia. ¿Y por qué no lo llama indagatoria? Motivos que se desconocen, se pueden decir. ¿No es causal de juicio político a este juez que no hace lo que tiene que hacer? Totalmente. Porque no se puede permitir que un tipo, o nacional, o del extranjero, venga acá y cometa delitos. Totalmente. Y se vaya alegremente a su casa. A mí, hacer juicio político no me gusta, pero no es ni la primera ni la última vez. Si estamos como estamos, denuncia del Consejo de la Magistratura. Aparte, te voy a contar algo, el juez, la última medida que tomó, es, si no estaríamos tan ofuscados, es para reírse. Mandó a pedir, por escrito, que en la peluquería de Enfrente de Dink, declaren testigo a las 8 de la mañana. Enfrente de Dink no hay ninguna peluquería. Y los hechos fueron a las 6 de la mañana. A las 8 de la mañana no estaba nadie ahí. Y encima, buscar un testigo sería describir lo que estamos viendo en la televisión, que está filmado los hechos. O sea, ¿qué hace? Dilata con prueba, para no indagarlo, porque es un rico y famoso. ¿Yastin se fue antes de la Argentina? ¿Por esto? Yastin fue la Policía Federal Argentina, 45 minutos, a la puerta del hotel, y no se bajó a registrar. Con una orden de un fiscal, no bajó el señor. No bajó. Lo tuvieron que registrar en migraciones, porque fue la policía a la puerta y lo fue esperando 40 minutos y fue por la puerta de atrás. Estas imágenes las toma un reportero gráfico. Sí, de Farándula Show. Sí, el chico de Farándula Show. ¿No? Eso es una cámara de un periodista. Que hace mucho boliche el chico. Y eso se puede ver como cuando terminan de golpear estos asesinos, vuelven, ingresan a la fuerza sin el permiso del dueño de la discoteca, revisan todas las cámaras de seguridad, roban 1.100 dólares, que está acreditado en el expediente, revisan las cámaras, buscan... Había unas chicas en el baño que cuando entraron se orinaron, porque entraron con patadas. Ahí está en la filmación que entró un grupo comando con linternas que apuntaban las cámaras de seguridad para que no se lo vean. Cegarlas, para cegar las cámaras de seguridad. Exacto, un grupo de 10 personas. Ahora, usted está pidiendo la detención de Justin Bieber. ¿Para qué ocurra eso? El tipo no vive en el país, vive en el exterior. Tiene que haber una captura internacional. Exacto. Una orden Interpol. Cuando una persona tiene una causa en trámite en un país y está en otro país, lo primero es una detención internacional en miras de extradición. Va al país donde está, si se lo exime, se lo exime, si no se lo viene para acá detenido. Y si no va a tener Interpol, detención mundial, salvo en el lugar donde esté. Y que tenga otras causas, por ejemplo en Estados Unidos, que estuvo detenido unas horas y demás. ¿Eso influye también? En Estados Unidos tiene una causa también porque él mandó a la custodia a golpear, que ya fue condenado por esa causa. También lo acredité en el expediente. Yo le quiero contar algo para... O sea, tiene antecedentes de haber hecho exactamente lo mismo. La secretaria del juez, cuando va el doctor Estinfalo de Guillo, no sabe con qué cara mirarnos. La secretaria de Sluski, este famoso. Sí, sí, le da vergüenza. No sabe con qué cara mirarnos. No sabe qué decirnos. Las pruebas que hace son pruebas. Ahora llamó a testimonial a Diego Pessoa para fines de mayo. Está esperando que sea el mundial este muchacho o está esperando que se vaya. Y Diego Pessoa, los daños que tuvo es el fotógrafo, Diego, ¿no? Exacto. Que le sacaron la cámara y además le pegaron. Exacto. ¿La cámara la recuperó él? No. No, el flash se lo robaron. Se tuvo que comprarse otra cámara y demás. Este es el fotógrafo. Exacto. Y aparte, los golpes que tuvo, yo me acuerdo que estuvo, sí, 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 que habló. ¿Sigue trabajando él? Sigue trabajando, los golpes son lesiones, están certificadas y está todo... Es decir, la causa, ya la prueba está toda terminada. Inventa pruebas como buscar una peluquería abierta a las 8 de la mañana cuando hay peluquería para dilatar e irse. Eduardo, él no es el primer juez. ¿Y Diego hace una causa aparte o no? No, es todo la misma causa. Todo la misma causa. Ahora, ¿nos puede relatar otra vez los delitos que ha cometido Justin Bieber en la Argentina, además de las lesiones? Según el propio juez, Candela tiene el delito de estafa porque se fue sin pagar. Porque como fue a tomar cocaguina al baño, le fueron a pedir que pague el señor, dijo ahora pago, bajo y se quedó por el... Moreno todavía está esperando que le paguen. Entonces el juez ve el delito de estafa, está el ticket, está todo perfecto, acreditado. De lo que consumió. Exacto. Ese es un delito. El otro delito es la violación de domicilio porque entraron sin el permiso a este grupo comando a buscar la cámara de seguridad. Después está el robo de una cámara, una Sofía Serazo, que le robaron una cámara. ¿Que era una fanática esa chica? No, 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 es una chica, una bailarina de la discoteca. Luego tenemos el delito del robo del flash al fotógrafo y las lesiones. Es decir, Diego Zluski, por delitos menores, tiene gente presa ahora en devoto, por delitos menores. Lo que pasa es que no son ni ricos ni famosos. Acá son ricos y famosos y el señor se asusta. Doctor, le agradezco mucho haber venido. Gracias. Gracias, gracias. Bien, señores, hacemos una breve pausa y ya venimos.